Tenemos hoy un nuevo catálogo de lugares extraños preparado por nuestro equipo de producción. Digo lugares como el infierno, lugares como... ya venimos. El primero de estos lugares se llama Anum. Se trata del mundo de ultratumba de los celtas, gobernado por el rey Araúm. Algunas zonas de Anum son similares a los más hermosos campos de Irlanda. Dice esta noticia sin decir si se trata todavía del cielo o del infierno. Otras regiones son oscuras y ominosas. Es que Anum es una combinación, acá lo sabemos, de paraíso e infierno, como todos los lugares. Sin embargo, aunque viven en contigüedad, los virtuosos y los pecadores están separados. Son vecinos, pero no se mezclan. Los pecadores padecen el siguiente castigo en Anum. Pasan todo el tiempo entre muertos silenciosos que vagan por las regiones oscuras sin detenerse nunca. No parece un gran castigo, pero al menos es aburrido. En cambio, los que merecen un destino mejor están en una fiesta perpetua. Ah, es aquí la diferencia. Solo que yo no sé si prefiero estar en una fiesta perpetua o entre gente que no habla. Bueno, tengo decidido. Estas personas que están en una fiesta perpetua salen de cacería con el rey Araún, beben en fuentes de las que sale vino y comen de un caldero mágico, el famoso caldero mágico de los celtas, que entre otras propiedades que ya hemos glosado en este programa, siempre está lleno hasta el borde de los más sabrosos guisos. Quiere decir que es un paraíso de cazadores, de bebedores de vino y de comedores de guiso. La gente que odia el vino, la caza y el guiso, hará bien importarse mal para ir al infierno, donde, si bien está oscuro, por lo menos no te dan guiso. Con respecto al caldero mágico, sabemos que muchos héroes de la antigüedad trataron de apoderarse de él, entre ellos el rey Arturo, que organizó expediciones a Anún. Si algún héroe hubiera podido llevar el caldero al mundo de los vivos, hubiera adquirido mágicamente propiedades curativas. Dicen que cualquier persona enferma o herida que se metiera en el caldero recobraba la salud y vivía muchos años, muchos más, que sus contemporáneos. Pero el rey Aráun siempre, aunque recibía amablemente a quienes iban en busca del caldero, en realidad les tendía una trampa, porque primero los invitaba a unas cacerías y celebraciones de las que hemos hablado, pero cuando los intrusos se creían en situación de afanarse el caldero, que era enseguida, ¿no? Ya se sabe cómo son los intrusos. Se veían rodeados por las legiones de los muertos, que eran unas legiones de soldados muy valientes, que eran valientes por muertos, que estaban justamente, ya que no le temían a nada. Y entonces, los intrusos debían huir con las manos vacías, para no hablar de lo que le sucedía en otras partes del cuerpo. ¿Qué tendrá fulano que está en devoto, con las manos vacías y el cráneo roto? Bueno, este es el lugar, el primero de los lugares extraños. No neguemos que es un lugar extraño, ¿eh? Segundo lugar extraño. Vamos a tomar ahora, por Virgilio, digo, por compañía, a Plinio, a Plinio el Viejo, que en su historia natural dio la ubicación de muchos lugares y señaló, además, las correspondientes extravagancias. Por ejemplo, habló de la tierra del a ojo, yo diría de la tierra del mal de ojo, que quedaba muy cerca del polo norte, el viajero que va a la tierra del mal de ojo no debe dejar que lo miren, porque allá, allí viven unas mujeres que matan cuando miran, como tantas que uno conoce. Eso es todo lo que decía Plinio acerca de la tierra del mal de ojo. En cambio, en el país de los arimaspios, sucedía algo distinto. Este país quedaba muy cerca de las montañas de la Luna, en el África. Allí vivían los mírmicoleones, criaturas que, como habrán adivinado nuestros oyentes filólogos, tenían la parte anterior de un león y la posterior de hormiga, en el sentido espacial del término anterior y posterior. Quiere decir que la parte de adelante era del león y la de atrás de hormiga. Venía el león y se iba de hormiga. Estos mírmicoleones nacían, como sospecharán algunos de ustedes, de la simiente del león tras fecundar el huevo de una hormiga, cosa que sucede muy de tarde en tarde. La doble naturaleza de los mírmicoleones les impedía comer carne y también vegetales, de modo que morían muy pronto de inanición. Y ese es todo lo que decía Plinio. Estupendo. La tierra de los blemios es una región también del África, habitada por gente sin cabeza, que tiene la cara en el pecho, a falta de cabeza. ¿Dónde va a tener uno la cara si no tiene cabeza? Diría alguien. No parece que esto los afecte demasiado, es decir, los decires de alguien. No, el tener una ausencia total de cabeza y la cara en el pecho. Esto no es, según asegura Plinio, ninguna desventaja, salvo que para mirar a su alrededor se ven obligados a girar todo el cuerpo, ya que al no tener cabeza tampoco tienen cogote, que es lo que le permite a uno darse vuelta para ver quién viene. Se alimentan, eso sí, de carne humana. Bueno, bueno. Último lugar raro citado por Plinio, la isla de Lixus, situada frente a la costa noroccidental de África. Hay en Lixus árboles que dan frutos de oro. Los pétalos de las flores de Lixus también son de oro y hasta hay insectos de cuerpo metálico y alas doradas que toman el jugo áureo de los frutos, porque es obvio que un fruto de oro da jugo de oro. Es curioso que esté este lugar de frutos áureos no lejos de donde imaginaban los griegos que estaban las manzanas de las espérides, en el occidente, en el occidente. Algunos dicen que esas manzanas de oro existían y que no eran otra cosa que las naranjas, que los griegos desconocían. Y que al verlas así, los viajeros dijeron, manzanas de oro. Hay gente que cuando ve una naranja cree que es una manzana de oro, solo porque no la se ha visto. Así cuando vieron un hombre montado en un caballo pensaron que era toda la misma cosa, que era un centavo. Yo tenía un pensamiento muy raro, porque yo cuando chico recuerdo la primera vez que vi una bicicleta y nunca imaginé que se tratara de un ser que era mitad hombre y mitad ruedas. Y eso que no era muy vivo, yo pensé que era conjeturé que era un señor que estaba viajando en algo. Pero no me pareció que fuera un ser. ¿Qué sé yo? Con él de un homiciclo. Un homiciclo. Dejemos a Plinio y vayamos a otros lugares ya no de su mano. Hablemos de Bavilaria. Por allí anduvo Pierre-François de Fontaine. Se trata de una isla situada en el mar oriental de la China, al sudoeste de Japón. Es parecida a Amazonia y está gobernada por mujeres, en ese sentido, parecida a la Amazonia. Su capital es Ramaja, con gran algarabía del vecindario. Los payadores, claro. Las muchachas tomaron el poder después de la batalla de Camaraca, en que la reina Aijinú se enfrentó al ejército de su esposo. Aijinú ganó la batalla al poner en primera línea a muchachas jóvenes y hermosas. Entonces los hombres no pudieron resistir los encantos de estas damas y se rindieron extasiados. ¡Me rindo extasiado! Gritaban y luego eran ensartados. La reina Aijinú posee un harén formado en su mayor parte por extranjeros, le gustan los extranjeros, entre los que elige a sus maridos. La reina no puede tener más de un marido a la vez. Entonces para que... ¿Cómo? ¿A la vez qué? Eso. Ah, entiendo. Sí, sí. Digamos que los tiene uno detrás de ellos. Que pase el que sigue. Que pase el que sigue, claro. No, sin embargo acá dice que el elegido ha de ser su consorte por lo menos durante un año. ¿Y para qué tiene un harén? Eso es gastar plata de gusto. Tiene un harén y... Bueno, él lo elige ahora y cuando va dentro de un año la que vea elegido no le gusta más. Un año después. También acá hay un dejo del matriarcado, ¿no? Donde... Por lo general había un rey consorte que... que reinaba, que acompañaba a la reina por un año y después... Parece que en algún momento de la historia los mataba. Después ya hay... este... inventan algo para no matar. Pero el rey consorte durante el matriarcado duraba un año. Los muchachos de Bavilaria deben entregarse a la música y a la poesía y deben preocuparse tenazmente por su aspecto. Todo ello con el solo efecto de halagar a las damas. Otro lugar gobernado por mujeres es Cabalusa. Apenas algo acerca de este lugar dijo Luciano de Samosata en el siglo II. Se trata de una isla Cabalusa situada en el Atlántico poblada por mujeres feroces que en lugar de piernas tienen patas de asno y que al parecer son antropófagas. El desafortunado viajero que desembarque en Cabalusa será obligado a hacer el amor con estas damas cuyas patas parecen de burro, parecen. tras la unión por decirlo así lo obligarán a beber hasta emborracharse o sea ni siquiera antes. Y por último se lo comerán que era lo único que faltaba. Contemos algo acerca de lo que sucede en Wuchang en China. Estos datos provienen del registro geográfico de Taiping del año 981. Atención. Hay en el pueblo de Wuchang una montaña en cuyo pie puede verse la estatua de una mujer. Cuenta la historia que en tiempos remotos un emperador envió a un soldado enamorado a guerrear lejos de su pueblo. su novia salió a despedirlo al pie de la montaña y allí permaneció viendo cómo se alejaba a su amado. No sabe aquel que nunca dejó su amada a la distancia al pesar que al alma impone un duro rigor. Dice que ella se quedó allí sin embargo quiero decir cuando el amado desapareció de su vista no volvió a su casa sino que se quedó en el mismo lugar durante días meses y años hasta que se convirtió en piedra como sucede con las personas que se quedan mucho tiempo en un lugar. Desde entonces otras personas aunque no terminaron como estatua han padecido el espantoso mal que prodiga ese sitio porque parece dice que esta semi petrificación es una maldición del pueblo de Wuchang o mejor dicho de aquella montaña que está vecina a ese pueblo. Dicen allí que no debe despedirse a nadie al pie de aquella montaña. Atención Rolón, eh. Los que allí saludan al que se va no podrán volver a verlo jamás. De todos modos ustedes saben que yo opino que nadie vuelve a ver jamás al que se va porque el que regresa es ya otro y el que recibe también es otro. De modo que toda despedida es para siempre. Terminamos el catálogo con algunos datos acerca de la isla de los Lotófagos. Está situada en el Mediterráneo y curiosamente tiene tres altas montañas con picos cubiertos de nieve. Hay largas playas tras las cuales se extienden praderas que llegan hasta el pie de las montañas. Quienes han visitado la isla dicen que allí la tarde es perpetua. La isla está habitada por hombres que se alimentan de flores de loto y esas son flores que provocan el olvido y el incauto que las pruebe se olvidará de todo. Pero primero olvidará que está allí solamente de visita de modo que jamás volverá a su patria. Qué triste este lugar de la tarde perpetua y del olvido. Este lugar también es todos los lugares. En todos los lugares el olvido prevalece y la tarde es perpetua. a quién dedicar este catálogo de esta especie de folleto de turismo que hemos leído hoy que a mí me ha gustado mucho por cierto. Bueno, a los viajeros que se encuentran con cosas inesperadas y especialmente algunos que tienen la mala suerte de aparecer allí donde los blemios comen carne humana o allí donde estas mujeres feroces con patas de asno obligan al viajero a amarlas y después se lo comen y también a los que despiden novias en aquella montaña de Guchang y a los que van a la isla de los notópagos y a los que no van a ninguno de esos lugares y sin embargo salen con mujeres que tienen patas como de burro son despedidos o despiden a personas que no verán nunca o viven en una perpetua tarde o cosas así o como en el país de los muertos de los celtas andan entre sombras que van de un lado para otro sin sentido todos estos lugares se parecen mucho a nuestros lugares de todos los días tienen sin embargo el 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 toque poético que da la lejanía de modo que como son tierras lejanas escucharemos la canción que se llama lejana tierra mía y que está muy bien construida por cierto y que nos ha sido proporcionada por músicos lotófagos que son los mejores porque para la música es conveniente un poco de tarde perpetua y también un poco de olvido de la música de la música Gracias.